Empezamos, obvio. Hoy tenemos a Gabriela Barenboz, que nos visita desde la Universidad de Valencia de Edifig. Es un gusto tenerla, muchas gracias por venir. Les voy a contar muy rápida, muy brevemente, sobre su investigación y su carrera científica. Ella estudió licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires, la licenciaste en el 93. Después, del 94 al 97, hizo doctorado en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia. Después fue research associate en el Departamento de Física Teórica en Alemania, en la Universidad de Mainz, del 97 al 99. Después fue investigadora asociada en la División Teórica del CERN del 99 al 2001. Y del 2001 al 2003 fue investigadora asociada en el Grupo de Teoría de Fermilab, que fue ahí donde coincidimos muchos de nosotros, que en ese momento estábamos en Fermilab con ella, y nos conocimos, básicamente ahí fue cuando nos hicimos amigos. Después fue Ramón y Cajal, por la Universidad de Valencia, en el Departamento Siempre de Física Teórica, del 2003 al 2007. En el 2007 se hizo profesora titular de la Universidad de Valencia, y después en el 2017, profesora catedrática. Y bueno, como muchos de los teóricos, tiene un abanico muy amplio de cosas que ha estudiado y ha hecho, pero creo que no exagero si digo que es una de las expertas mundiales en física de nutrinos, y además de eso, ha hecho a ti publicaciones en temas tan diversos como Lepton, Flavor Asimetris, SUSI, Inflation, Devitational Waves, etc. Entonces hoy nos va a dar una charla, en concreto de física de nutrinos, y creo que también de observación. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Empiezo hablando en castellano y vemos cómo va. Nunca lo hice, probamos, si lo va, cambiamos. Castellano, castellano, no voy a hablar nunca. Ya tienen background. Mucho menos, mucho menos. No entiendo cómo, yo hace veintitantos años, casi treinta años que me fui en el país, pero parece que me fui ayer. Sí, es lo que pasa. Pero bueno, voy a hablar hoy de física de nutrinos, y lo primero que, digamos, para los más jóvenes, y para que presten atención a física de nutrinos, sobre todo si están trabajando en otras áreas, es importante que tengan en cuenta, que sepan, que la única evidencia de física más allá del modelo Starlar que hemos tenido al día de hoy, viene de física de nutrinos. No hay otra. ¿Está bien? Física de nutrinos fue la primera, y por ahora la única pieza de evidencia de física de nutrinos que tenemos en todo nuestro background de física del modelo Starlar. Y segundo, bueno, ahí nació en razones demográficas. ¿Sí? Yo no me la he visto. Si ustedes creen que el universo está hecho de protones, neutrones, electrones, piensen otra vez. Los protones, los neutrones y los electrones son objetos muy, muy raros. Son de colección, ¿sí? Por cada uno de ellos, el universo tiene un billón de neutrinos. ¿Está bien? ¿Y dónde están todos esos neutrinos? Bueno, en cada centímetro cúbico de espacio, tienen 300, no son los 360, 300 neutrinos, reves neutrinos que vienen del bar. 360 no parece un número muy grande, a pesar de que el universo es de un tamaño considerable. Si ustedes miran el volumen, acá estamos en la teoría, equivalente al de un sobao pasiego, tiene 10 a las 5 neutros, 100 mil neutrinos, órdenes de magnitud, neutrinos, de calorías, y eso es de las muy pocas cosas que tienen más órdenes de magnitud que calorías. Son más pasivos si me preguntan a mí. Pero bueno, los neutrinos del pan están ahí sentados esencialmente y haciendo nada, fermi motion, entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Si eso es todo lo que hay, mejor pienso en otra cosa. Eso no es todo lo que hay. Pasando a través de cada persona por segundo en la Tierra, tienen 100 trillones de neutrinos que vienen del Sol. Por segundo. Ustedes saben que el Sol brilla porque hay nuclear fusion en el core del Sol. Y esa nuclear fusion lo que hace es, obviamente produce energía, incluida la luz que nosotros vemos, produce elementos más pesados que el hidrógeno y por supuesto produce neutrinos. Por eso, una cosa es tener los neutrinos del pan ahí sentados, haciendo fermi motion y nada más, y otra cosa muy distinta es ser bombardeados por neutrinos energéticos en mi vida, energías que vienen del Sol. Me tengo que preocupar de esos neutrinos, tengo que blindarme, ¿me necesito un shield de esos neutrinos? La respuesta es no. Así es como me ven ustedes, así es como me ve un neutrino, no solo me ve más delgada y más alta, que ya es mucho, sino que sobre todo no me ve. ¿Está bien? Eso es la respuesta. No me ve porque los neutrinos son extremadamente, poco débilmente interactuantes, weekly interactive, ¿está bien? Son muy weekly interactive. Por eso necesito poner 10 a las 19 personas en línea antes de que la probabilidad de una interacción tenga algún valor salísable. ¿Está bien? Entonces, si bien son energéticos, pero son weekly interactive, me tengo que preocupar, son importantes para nuestras vidas los neutrinos, los neutrinos son cruciales para nuestra vida. Si no hubiese neutrinos, no habría nuclear fusion, no habría acá, estaría terriblemente frío por acá abajo, ¿está bien? No habría elementos más pesados que el hidrógeno, no habría nosotros, ¿está bien? No news, es extremely bad news, ¿está bien? Los neutrinos son cruciales para nuestra vida y solo por eso necesitamos estudiar neutrinos. Para ver cómo entraron los neutrinos en nuestra física, tenemos que hacer un salto para atrás en el tiempo aproximadamente unos, digamos, 100 años. En ese momento, los cursos de Particle Physics se ventilaban en una tarde. Todo el máster era el café, ¿sí? Había solo tres partículas, el electrón, el protón y el electrón y beta decay era por supuesto un decay que se conocía, pero se suponía que era un decay a dos cuerpos. Si es un decay a dos cuerpos, ustedes pueden pensarlo en el restring del neutro, en la energía del emitting electron, está perfectamente determinada. Se puede calcular en una línea, lo podemos calcular más tarde si quieren, pero está perfectamente determinada en función de la masa de las partículas que involucraron. ¿Sí está bien? esta es la energía del electrón emitido. Sin embargo, cuando se medía el espectro de la energía del electrón emitido era continua y no la delta que se suponía que tenía que venir por acá. Era todavía mucho más preocupante que eso. Eso no era el único problema. Ojalá hubiese sido el único problema. El problema era que el recoil del núcleo, está bien, en el momento del protón y el momento del electrón no salían back to back. O sea, que no solo no se conservaba la energía, no se conservaba el momento que era todavía mucho más preocupante. Por supuesto que no estamos hablando de gente tonta. ¿Sí? O sea, obviamente los experimentales pensaron que podía haber una tercera partícula involucrada, pero no encontraron ninguna evidencia experimental de masa o de carga. Pero no estamos hablando de gente que está bien de gente tonta, estamos hablando de gente como Bohr. No es que dijeron hombre, no se conserva la energía, otra cosa. ¿Sí? Estamos hablando de un ciclo para atrás, en ese momento mechanical statistics estaba en pleno boom. Entonces, la gente no es que dijo la energía no se conserva, ya está. Lo que dijeron es que la energía no se conservaba en un event by event basis, pero sí en un statistical basis. O sea, no es que abandonaran la conservación de la energía. Dijeron simplemente que no se podía aplicar evento por evento. Y ahí llegó nuestro héroe. ¿Está bien? Hoy en día la psicología ha avanzado mucho y nosotros sabemos que si tu mamá te viste así, algo muy dramático va a pasar en tu vida. En ese momento eso no se sabía. La mamá lo vistió así, él es Wolfram Pauli y hizo algo terribilmente dramático. En un intento desesperado de postular la conservación de la energía, introdujo una nueva partícula que no tenía ni masa ni carga y era el neutrino. ¿Está bien? Pero la cosa no quedó ahí y obviamente no eran los tiempos que son hoy. La gente no iba postulando nuevas partículas por ahí. Hoy sabemos. Hoy hay más partículas postuladas que partículas observadas. Pero eso no era verdad en esa época. La gente no dijo hombre, ala, hay un neutrino, haga hacer cálculos. La gente no tomaba seriamente las partículas. Necesitamos otra persona, otro héroe en esta historia para que la gente se tome en serio esa teoría y ese otro héroe es Fermi. Fermi postuló una teoría de beta decay en términos de four component Dirac Spinos. Esta. Y una vez que Fermi postula eso, junto con el Fermi Golden Rule que ustedes usan en Quantum Mechanics para calcular espacio de fase, uno puede calcular la energía del electrón que se emite en beta decay. Esa energía, el espectro de esa energía resulta exactamente lo que observaron los experimentos y es en ese momento donde se le da credibilidad a la teoría del neutrino. Una vez que la primera predicción de ese modelo da correcta. Pero ahora que hablamos de describir Fermiones en términos de four component Dirac Spinos es la primera vez que tenemos la oportunidad de entender por qué los neutrinos son tan diferentes del resto de las partículas, del resto de los Fermiones del modelo estándar. Ustedes saben que nosotros definimos a los Dirac Fils en términos de four component Dirac Spinos. ¿Está bien? Si fuese el electrón normalmente uno elige dos componentes para la left y la right hand del component del electrón y dos componentes para la left y la right hand del component del positrón. ¿Está bien? Ahora supongamos que estoy en este sistema de referencia y que tengo un electrón moviéndose en el positive Z-direction, ¿sí? La elección Z-positiva y que la proyección del spin en la dirección de movimiento es menos un medio. De tal manera que lo que tengo es una partícula left hand ahora hay gente joven alguien muy joven no yo se pone a correr y en mi sistema de referencia él se mueve más rápido que el electrón o sea que para él el electrón se está moviendo backwards él está viendo un right hand y me pregunta hombre Gabriela ¿cuál de los dos right hand y el object de tu espinor tengo que identificar lo que yo estoy viendo? y yo digo hombre la pregunta es tonta porque mira la carga la carga es una Lorentz invariant quantity si vos identificas la carga de la partícula que se está moviendo sabés inmediatamente que estás viendo un right hand o un right hand el electrón y no un right hand el positron pero ¿qué pasa si mi partícula no tiene carga? si mi partícula no tiene carga tengo muchas formas de get away con eso ¿está bien? la primera es decir hombre mi partícula no tiene carga pero tampoco tiene masa entonces se mueve a la velocidad de la luz si se mueve a la velocidad de la luz si es left hand en un sistema de referencia es left hand en cualquier otro sistema de referencia y anda corre vos ¿está bien? la otra forma que tengo de salirme de esta situación es decir ok le introduzco una carga 1 a mi partícula ¿está bien? le pongo una carga 1 una carga que sea un Lorentz invariant quantity que la voy a llamar lector number por ejemplo ponerle un nombre digamos y esa carga va a ser una Lorentz invariant quantity y te va a permitir distinguir pero esa carga no es la carga eléctrica esa carga no dicta ¿sí? la dinámica de mi partícula la dinámica de mi partícula va a dictar esa carga esa carga no tiene nada de sagrado la impuse es global no está gauge y la puedo remover siempre que quiera ¿está bien? pues esa es otra forma y la otra la tercera es decir hombre si no tengo forma de distinguir los right-handed particles de los right-handed antiparticles o los left-handed particles de los left-handed antiparticles hombre los giro y me quedo con un espinor de 2 ¿para qué necesito un espinor de 4? ¿está bien? eso es lo que yo voy a llamar de ahora en adelante voy a dar un poco más explicaciones un mayor anonotrino aquí tengan la mitad de los degrees of freedom de un virac ahora con esto vayamos al estándar model ¿cómo entraron los neutrinos en el estándar model 40 años después? ustedes saben que el estándar model está basado en el gauge group SU2 SU2 SU1 los neutrinos no tienen color entonces ni se enteran de QCD los neutrinos solo interacten weekly está bien solo se preocupan de SU2 SU1 que está rota gracias al Higgs a U1 electromagnetic bajo SU2 los left-handed components de los quarks se sientan en dobletes y los right-handed components de los quarks se sientan en cingletes ¿qué pasa con los leptones? exactamente lo mismo con los charge leptons los left-handed components de los charge leptons y los left-handed components de los neutrinos se sientan en dobletes sin embargo en el estándar model yo asigno right-handed components solo a los charge leptons no a los neutrinos y las consecuencias de eso son obvias ustedes saben que un mass term un término de masa es simplemente un left-right interaction eso quiere decir que si yo prohíbo no tengo right-handed component para los neutrinos lo que estoy haciendo es prohibiendo un término de masa de dimensión 4 ¿está bien? eso es lo que va a pasar esencialmente en el modelo estándar entonces en el modelo estándar los neutrinos no tienen masa y se mueven a la velocidad de la luz eso no es lo único que hace el modelo estándar para mí el modelo estándar me dice cómo los neutrinos se crean y se absorben me dicen cómo interactúan los neutrinos los neutrinos interactúan a través de charge current weak interactions y de neutral current weak interactions a través de charge current weak interactions ellos se producen asociados con un charge leptons a través de neutral current weak interactions se producen en parejas como cualquier fermión el estándar model me dice más que eso el estándar model me permite y seguramente lo han hecho en el curso de partículas calcular el width del C del bosón Z a un par de fermiones cualesquiera y eso es lo que obtengo eso quiere decir que si yo mido el lifetime el width total del bosón Z del C boson y después le sustraigo el width a todas las partículas que me dejan traza en el detector a todas las partículas con carga lo que obtengo es el invisible width o sea el width a las partículas que no puedo ver hombre eso es lo que queda es lo que no veo si ahora divido ese width que observé experimentalmente por el width nominal que tendría a una a una generación a un canal de neutrinos lo que estoy haciendo es contando el número de neutrinos que tengo en el standard model ese número de neutrinos se contó hace muchos años y es más o menos 3 3 más o menos un pelín un 1% eso quiere decir que si ya querer porque es probable que quiera introducir nuevos neutrinos al standard model me tengo que asegurar dos cosas o que mi neutrino sea más pesado que la masa del Z sobre 2 o sea que no tenga face space el Z para decaer o que mi neutrino no se acople al Z si es más ligero y eso es lo que yo voy a llamar un neutrino está bien fíjense también que como los neutrinos se producen a través de interacciones cargadas con un charge lepton yo tengo derecho a llamar a mi neutrino de acuerdo a ponerle un label de acuerdo al charge lepton que se produjo asociado a está bien o sea que tengo un electron neutrino tengo un new neutrino tengo un tau neutrino en el standard model también puedo observar en baselines muy muy pequeñas y voy a cuantificar muy pequeñas en un pelín está bien que cada vez que produzco un neutrino asociado con un charge carry interactions con un electron solo a distancias muy cortas donde por ahora no cuantifique que es muy corta pero ya lo voy a hacer solo produzco electrones o sea solo produzco el mismo flavor de charge lepton cuando mi neutrino hit de detector nunca 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 produzco otra vez a distancias muy cortas un neutrino de otro sabor está bien siempre el mismo flavor noten también que en el standard model cada vez que produzco un neutrino en asociación con un charge lepton de una carga solo produzco la carga opuesta cuando mi neutrino hit de detector nunca produzco la misma carga jamás siempre produzco lo que yo llamo wrong sign new el new one del signo opuesto o sea la partícula de la carga opuesta a la carga con la que empecé eso quiere decir que en el modelo standard tengo permiso para introducir un global charge una carga un new one lepton number está bien voy a producir una carga uno de las que mencioné antes que llamo lepton number y se va a hacer digamos uno para neutrinos y para negatively charged leptons y menos uno para antineutrinos y positively charged leptons y voy a decir que las weak interactions conservan lepton number yo podría introducir también individual lepton number select all lepton numbers new lepton number tau lepton number pero eso no va a durar más que una transparencia así que ni siquiera me voy a gastar pero en principio lo podría hacer pero esto no va a durar nada ni lo voy a hacer ¿está bien? hay algo más interesante que eso que es que las weak interactions son left handed ¿está bien? eso quiere decir que a través del modelo standard solo puedo producir left handed neutrinos o right handed antineutrinos no puedo producir otra cosa si la única forma que interactúan son weak interactions y las weak interactions son left handed lo único que puedo producir o absorber son left handed neutrinos o right handed antineutrinos y piensen más en el modelo standard los neutrinos son massless eso quiere decir que elicity es humanity es un good quantum number ¿está bien? o sea que hay la mitad de los componentes que son inaccesibles no los puedo producir no los puedo detectar ¿está bien? soy transparente a la mitad de los componentes pero ahora que hablamos de left y right abramos un paréntesis un penín y miremos un poquitito hablemos un segundín de los que son las simetrías discretas ustedes saben que existen tres simetrías discretas fundamentales parity charge consumation y time reversal parity es simplemente reflejar mi proceso en un espejo es cambiarle el signo solamente a las componentes espaciales de mi cuadrivector también time reversal es correr la película para atrás es cambiarle el signo a la componente temporal de mi cuadrivector y charge conjugation es cambiar el signo de todos los quantum numbers pasar de partícula a antipartícula eso es simplemente cambiar el signo ponerlo menos a todos los signos de todos los quantum numbers quantum mechanics y classical electrodynamics todas las asignaturas que ustedes estudian en el grado esencialmente conservan individualmente cada una de estas simetrías distintas sin embargo relativistic quantum field theory no conserva cada una de ellas sino la conjugación de las tres CPT la única simetría que tengo en local relativistic quantum field theory es el producto de las tres en cualquier orden ¿está bien? ¿y qué hace CPT? CPT cambia un left-handed particle en un right-handed anti-particle eso es lo que hace CPT y eso es exactamente las únicas dos componentes que tengo de neutrinos eso quiere decir que el standard model estaría súper completo y súper feliz solo teniendo no un four component direct spinner sino un two component que lo voy a sumar by spinner porque no necesito más que dos grados de libertad no necesito cuatro si los otros dos son esencialmente inaccesibles entonces en el standard model no necesito tengo esta micuedad no solo en el standard model vamos a ver de describir al neutrino con cuatro o con dos componentes pero esencialmente es de momento ambiguo ¿qué es todo lo que aprendimos de neutrinos en el standard model? y ustedes saben que hay más porque si no yo terminaría ahora y nos llevo en 20 minutos ¿está bien? o sea en el standard model sé que tengo tres neutrinos cada uno de los neutrinos está asociado o está nombrado de acuerdo al charge lepton que se produce en asociación con él tengo electro neutrino tengo muo neutrino tengo tang neutrino el e-city hay chirality son lo mismo el e-city es el good quantum number en este caso el standard model solo produce left-handed neutrinos y right-handed anti-neutrinos y como CPT lo que hace es transformarme en un left-handed particle en un right-handed anti-particle el standard model está completo simplemente con un espinor de dos componentes y no necesita cuatro para los neutrinos ¿ok? ¿qué pasa si me quiero ir más allá del modelo standard? si me quiero ir más allá del modelo standard lo primero que tengo que hacer es darle a los neutrinos una masa yo podría optar y eso nadie me lo impide por decir que los neutrinos siguen siendo massless pero les doy una interacción pero al loop level esa interacción cuando la cierre al loop level va a ser un término de masa efectivo ¿está bien? así que haga lo que haga al final y va a terminar dando masa por las buenas o por las malas dimensión cuatro o higher dimension pero es un término de masa ¿está bien? así que vamos a empezar estudiando ¿qué pasa si les doy masa a los neutrinos? entonces lo primero que me pregunto si les doy masa a los neutrinos es hombre ya aprendí de los quarks no llegamos a una tierra ¿sí? no descubrimos América a los españoles ¿sí? o sea ya había gente había hecho algo ¿sí? entonces me pregunto hombre yo llego ahí y digo los neutrinos tienen masa entonces miro los quarks y digo hombre ¿qué pasaría si los masa-ident states no coinciden con los interaction-ident states ¿cómo le pasa a los quarks? después de todo cuando yo empecé a hacer neutrinos ya había un CKM matrix entonces si los masa-ident states no coinciden con los interaction-ident states mi neutrino va a cambiar de sabor a medida que evoluciona y eso es lo que se llama neutrino oscillations ¿está bien? yo voy a explicar muy muy rápidamente que son los neutrino oscillations con two flavors nosotros sabemos que hay three flavor neutrinos pero simplemente porque las expresiones son mucho más facilitas en las slides pero voy a comentar y voy a poner la fórmula para tres neutrinos en cuanto termine voy a asumir que el neutrino masa-ident states al interaction-ident states no coinciden y que hay una matriz unitaria que me pasa de uno a otro como tengo solo es una rotación en dos dimensiones y está parametrizada por un único ángulo pero ustedes se pueden preguntar y les vea que lo hagan si yo detecto mis neutrinos como interaction-ident states y los produzco como interaction-ident states ¿por qué tengo que hablar de masa-ident states? ¿quién me manda hablar de masa-ident states? ¿por qué no me puedo quedar describiendo los neutrinos como interaction-ident states? si los produzco como interaction-ident states los detecto como interaction-ident states el problema que tengo es que los únicos estados que yo sé evolucionar son los asymptotic states del Hamiltonian y esos son los masa-ident states ese es mi problema si yo no tuviese que evolucionar los neutrinos feliz de la vida hablando solo de interaction-ident states pero los que yo sé evolucionar esos los niños los de la actuación de Schrödinger los que evolucionan con una fase que va a proporcionar la energía por el tiempo esos son los asymptotic states del Hamiltonian los masa-ident states por eso tengo que pasar por ahí ¿está bien? entonces vamos a eso vamos a producir un new one neutrino mi new one neutrino es esa linear combination de first y de second masa-ident states ahora lo dejo a mi neutrino ir a la suya y cada masa-ident state evoluciona de acuerdo al con una fase que está dada por el for vector ¿sí? hola es espectáculo de Lucia Marx ¿sí? esto el for momentum vector ¿está bien? ahora quiero detectar mi neutrino entonces eso quiere decir que tengo que girar back los mass-ident states al interaction-ident states no con esta sino con la traspuesta o sea que tengo que descomponer mis mass-ident states en su composición en flavor-ident states ¿está bien? y ahora lo único que hago es calcular la amplitud al cuadrado y esto es lo que me da lo pongo acá ¿está bien? es un cálculo muy sencillo lo podemos hacer después en el blackboard ahora voy a suponer que cada uno de mis que todo mi bin de neutrinos tiene todo la misma energía podría suponer que tiene el mismo momento y el resultado es el mismo pero voy a suponer que todos los neutrinos tienen la misma energía si tienen la misma energía pero no tienen la misma masa cada masa-ident states va a tener otro momento porque justamente tienen la misma energía ¿está bien? pero su momento va a estar dado por la energía menos algo proporcional a la masa al cuadrado eso quiere decir que la fase que tengo acá va a tener una componente que vaya con la energía con el tiempo y con la distancia recorrida y una componente que vaya con la masa pero la fase que va con la energía con el tiempo y la distancia recorrida es común a los dos términos es común a los dos términos si se factoriza out si se factoriza out y es el valor absoluto de una fase se muere porque los valores absolutos de la fase son un no ¿está bien? así que lo saco y de ahora en adelante el lema va a ser cada vez que tenga una fase la factorizo out y se muere ¿sí? entonces vamos a tratar cada vez que necesite limpiar algo hago lo que sea lo factorizo out y se muere ¿está bien? quiere decir que mi probabilidad tiene esta forma pero ahora que ya descubrí el truco saco un factor común que sea masa 1 al cuadrado más masa 2 al cuadrado sobre L2C de forma que cada término me quede uno con la resta y otro con la suma uno con la suma de las masas y otro menos la resta de las masas de tal manera que la probabilidad me quede de esta forma ¿está bien? donde esto no es otra cosa que la diferencia de masas y la gente llama esto kinematic phase está bien en la literatura se llama kinematic phase y va a ser lo que nos diga cuán bueno o cuán malo es un experimento hasta ahora yo estuve trabajando en natural units en unidades de C igual a H barra igual a 1 si yo quisiera retomar las unidades volver a unidades poniendo las H barras y las Cs en los lugares correctos esto es lo que que pasaría adentro del kinematic phase en realidad esto es un H barra donde no importa exactamente los detalles no me importa que miren los detalles lo que me importa que vean es que el H barra está en el denominador del kinematic phase quiere decir que cuando tome el semi-classical limit cuando tiende a H barra 0 la kinematic phase va a explotar recuerden esto porque voy a volver a esto en un minuto ¿está bien? nosotros así calculamos la probabilidad de que me aparezca un neutrino distinto al que produje para empezar yo podía haber calculado la disappearance probability o la survival probability cuál es la probabilidad de mi neutrino de seguir siendo un muon neutrino pero como estoy trabajando con dos neutrinos mi muon neutrino o se queda muon o se vuelve tau otra cosa no va a ser ¿está bien? así que la suma la dos la va a uno de tal manera que la disappearance probability no es otra cosa que uno menos que la disappearance probability ¿está bien? miremos con un poquito de cariño ahora este disappearance probability y vamos a dibujar este disappearance probability como función del kinematic phase lo primero que veo es que la amplitud de la oscilación la da la naturaleza ahí no tengo nada que hacer si voy a ser o no voy a ser capaz de ver oscilaciones lo decide la naturaleza por mí ¿está bien? yo no tengo nada que hacer si el mixing angle es infinitamente pequeño ponele ganas que no vamos ya a niña ¿está bien? eso depende de la naturaleza una vez que la naturaleza fue y va a ser suficientemente generosa para dejarme ver oscilaciones cuando esta fase es suficientemente grande entonces depende de mí y si voy a ver o no oscilaciones depende del kinematic al face si el kinematic al face este es miserablemente pequeño entonces el survival probability es esencialmente 1 no le di tiempo a las oscilaciones de desarrollarse no veo nada si el kinematic phase es de orden 1 veo una oscilación muy muy bonita ahora si el kinematic phase es muy muy grande las oscilaciones son muy rápidas son muy violentas se smear out no las puedo resolver experimentalmente y lo que veo es que se averallan se promedian se promedian se promedian a un medio ¿está bien? pierdo la figura de oscilación digo que los neutrinos se propagan como efectivamente incoherent mass eigenstate pierdo la coherencia pero ustedes esto ya lo vieron ¿está bien? esto es lo que pasa en el semi-classical limit en el semi-classical limit ya pierdo la figura de interferencia ya no veo más la interferencia veo un flavor transition y no una interferencia ¿está bien? pero ustedes esto ya lo vieron y esto debe sonar en su cabeza porque lo vieron hace poquito en el curso de grado cuando hacían el experimento de la doble rendija en mecánica cuántica ustedes les habían enseñado que si no miraban a través de qué rendija iba la partícula veían un patrón de interferencia ahora si miraban a través de qué rendija iba la partícula veían dos gaussianas y ya en un caso sumaban amplitudes y en otro sumaban probabilidades cuando dejaban de sumar amplitudes y empezaban a sumar probabilidades decían que se perdió la coherencia y se patró eso es exactamente lo que pasa acá vamos a mostrarlos también vamos a explicar el experimento de neutrinos las oscilaciones de neutrinos exactamente igual que explicábamos el experimento de doble rendija vamos a decir que mi neutrino tiene dos canales esta misma vez que produjo un interaction en el 6 puede ir a través de la primera rendija el primer más allá en el 6 o a través de la segunda rendija el segundo más allá en el 6 si mi neutrino nace en mi nuevo neutrino tiene una posibilidad cosine squared de ir a través de la primera rendija y una probabilidad sine squared de ir a través de la segunda rendija una vez que yo pic a través de que rendija va ya no puede pasar nada más ahora estoy mirando el más primer más allá en el 6 queda primer más allá en el 6 el segundo más allá en el 6 queda segundo más allá en el 6 y no hay nada que hacer cuando llegan al detector el primer más allá en el 6 tiene una probabilidad cosan square de hacer un nuevo neutrino otra vez y el segundo más allá en el 6 tiene una probabilidad sine square de hacer un nuevo año otra vez es decir que la probabilidad combinada del nuevo neutrino de seguir siendo un nuevo neutrino es a través de la primera rendija sine square times cosine square cosine to the fourth más sine square times sine square sine to the fourth exactamente lo que me daba antes ¿está bien? exactamente es el promedio a un medio pero eso digamos ya lo vimos antes en física empecé hoy diciendo que en los quarks más eigenstates no coinciden con interaction eigenstates ¿está bien? tengo el CKM matrix ¿por qué nadie habla nunca de quark oscillations? ¿está bien? no sería interesante hacer SD oscillations ¿por qué no hablo de quark oscillations? y ahí hablo de flavor transitions y nunca de flavor oscillations precisamente porque ellos están en un régimen desfavorable porque para los quarks si hagan la cuenta el kinematic phase siempre es demasiado grande y las oscilaciones siempre están en el régimen de effectively coagir en mass eigenstates pero la física es la misma no podía ser de otra manera ¿está bien? cuando mass eigenstates no coinciden con interaction eigenstates puede pasar una sola cosa en neutrinos estamos en un régimen muy favorable y podemos verlo todo en quarks ellos no pero la física que tenemos nosotros es la misma física que aparece en los quarks módulo QCD obviamente ¿no? ¿y la diferencia es porque el delta m al cuadrado es muy distinto para neutrinos que para neutrinos? así con quarks acá pasas de electron volts a Gb claro claro o sea de electron volts a Gb al cuadrado si al kinematic phase hagan la cuenta cuál es el baseline que necesitan para resolver para ver cuerpo oscillations y es es del orden de los fermis claro ¿está bien? pero digamos en un gran experiment también podría hombre DU oscillations debe ser una pasada digo yo pero bueno en realidad no tengo dos neutrinos como dije sino tres entonces otra vez mirando los quarks ustedes saben que tengo un mixing matrix que es tres por tres y tengo también una fase que es una fase de Dirac de oscilaciones exactamente igual que pasaba en el caso de los quarks y voy a volver a esto pero volviendo al ejemplo de los quarks ustedes me podrían decir hombre pero a mí me enseñaron seguramente sí que todas las flavor changing processes están gyms suppressed o sea en el caso de los quarks hay una supresión gyms todas las flavor ¿por qué no te pasa eso en el caso de los neutrinos? y por supuesto que pasa en el caso de neutrinos si cualquier más diferencia se va a cero no hay flavor transition claro que están gyms suppressed pero yo pueda esa es más generosa acá y ganarle al gyms suppression es infinitamente más fácil de lo que es en el sector de los quarks pero en la física es la misma ¿está bien? ahora que sabemos esto que hay tres neutrinos vamos a construir lo que se llama el neutrino standard model vamos a decir que tengo stream más eigenstates si tengo stream más eigenstates tengo dos más diferencias ¿está bien? con stream más eigenstates tengo dos diferencias de masa la tercera queda determinada y eso quiere decir que ahora voy a introducir una nueva anotación que voy a tener hasta el final de mi charla donde acá cada cajita representa que es el más eigenstates y los colores con los que pinto adentro es el flavor distribution en ese más eigenstates básicamente el elemento de matriz al cuadrado básicamente ¿está bien? pero si tengo dos más differences tengo dos formas de ordenarlas digamos si tengo dos más differences y no son degeneradas hay una más grande que la otra ¿no es así? o sea si pongo la más grande on top de la más pequeña llamo lo que llamo normal hierarchy por histórica pero si pongo la más grande la más pequeña arriba de la más grande eso se llama inverted haldera y tengo dos órdenes posibles y esos son los que hay y vamos a hablar de eso voy a considerar ahora que solo hay tres neutrinos activos no voy a poner esteréis neutrinos y voy a hablar de los esteréis neutrinos un poquito antes de terminar y por supuesto tengo la forma de ir de más eigenstates a interaction eigenstates es una matriz unitaria con tres ángulos y una fase si los neutrinos son Dirac pero hay dos fases más si los neutrinos son mayorana y ahora voy a contar de dónde salen ¿está bien? pero en principio no tengo exactamente lo mismo que los quarts a menos que mis neutrinos sean Dirac y no sean mayorana pero ¿de dónde salió eso? ustedes saben que esto es álgebra básica que una matriz unitaria de n por n tiene n square parameters ¿está bien? eso es lo que hay de esos n square parameters n times n minus one over two son fases son ángulos y n times n plus one over two son fases pero no todas esas fases son físicas yo puedo refasear mis campos para re-face away todas las fases que son anfísicas ¿está bien? anfísicas son no físicas ¿está bien? eso que pero si mi neutrino es Dirac yo tengo los RAC puedo refasear independientemente los left-handed fields y los right-handed fields o sea tengo two n fields para re-face away las anfísicas fases pero una fase es la fase global es lepto number esa no con esa no puedo donde tengo dos n-1 fases para absorber todas las anfísicas fases y me quedo y me quedo con el resultado que le dio el premio Nobel a Kobayashi en Mascagua que si tengo tres generaciones tengo una fase porque el número de fases físicas o sea que no se son que son refases ni varian son n-1 por n-2 sobre 2 pero si mis neutrinos son mayorana y no son Dirac no puedo refasear left-handed field y right-handed field independientemente tengo la mitad de grados de libertad no tengo two n fields para refasear tengo solo n fields para refasear pero no me tengo que preocupar del lepto number porque el lepto number no existe más entonces comparado con el caso de Dirac tengo n-1 fases de más en el caso de tres generaciones esas fases de más son las fases que llamo de mayorana y que en oscilaciones no pintan nada porque esas fases van a aparecer solo en aquellos procesos donde mi neutrino está obligado a mostrar que es una partícula de mayorana y eso no van a ser oscilaciones vamos a ver qué va a ser entonces vamos a ver qué es lo que me dicen los experimentos muy rapidito vengo haciendo experimentos yo no con la gente más responsable y más seria que yo hace muchos años en física de neutrinos vimos la masa la masa más pequeña que llamamos la masa solar porque primero se midió en experimentos solares hoy la medimos en experimentos solares en experimentos de reactores esa masa es básicamente la pequeña la medimos y es sobre aproximadamente 7.5 por 10 a la menos 5 electron volt square y el mixing angle la cantidad de electron distribuida en estos primeros dos masa y el state es pi sobre 6 eso quiere decir básicamente a lo bruto que el contenido de electron es dos tercios en uno un tercio en el otro y casi nada para el tercero básicamente también tengo hice experimentos con neutrinos atmosféricos para la segunda diferencia de masa hoy lo hago también con reactores lo primero con neutrinos atmosféricos y medí que esta diferencia de masa la grande es 50 veces mayor que la otra es 3 más o menos 3 2.5 10 a la menos 3 electron volt square y el ángulo de mezcla entre muones y taos es pi sobre 4 ¿sí? y es lo que yo llamo maximal mixing eso quiere decir que lo que no es electrón neutrino lo que no es negro básicamente mitad rojo mitad azul es maximal mixing ¿está bien? lo llamo maximal mixing no porque no puede ir más allá de pi sobre 4 claro ¿qué puede ir más allá de pi sobre 4? lo llamo maximal mixing porque si se acuerdan cuando dibujé el survival probability la amplitud de oscilación va como el seno de dos veces ese ángulo es decir que cuando ese ángulo es pi sobre 4 va todo desde 0 a 1 por eso se llama maximal mixing ¿por qué no puede hacer más? claro que puede hacer más ¿está bien? me queda un solo ángulo y es el teta 1,3 es el ángulo más pequeño de los tres y es el ángulo que me mide cuánto electrón hay en el estado más pesado o en el más ligero ¿está bien? en el farther waste ese es el experimento más difícil para hacer que se hizo último y ese lo medí a través de dos formas con el neutrino electrón neutrino survival probability de reactores esa fue la primera vez que se midió o también con appearance en accelerator experiments ese es el último ángulo que se midió de hecho no hace 7 años que se midió comparado con los otros que tiene más de 30 años cada uno distintos ¿sí? ese ángulo es miserablemente pequeño como esperaba es pi sobre 20 básicamente ¿sí? en un listo eso quiere decir que ya terminé todo lo que podía hacer con oscilaciones el programa de oscilaciones todavía nos acabó hay mucho para hacer en el programa de oscilaciones de hecho hay un montón de experimentos going on ahora mientras hacemos oscilaciones me quedan dos preguntas que responden en el programa de oscilaciones y es la primera ¿cuál de los dos de estos aspectos es correcto? ¿están ordenados de forma normal o de forma invertida? yo creo que invertida es política incorrecta hoy en día pero se lo seguimos llamando así ¿sí? como casi seguro hay mucha evidencia acerca de normal llamar algo normal y algo invertido es una cosa desagradable pero bueno es lo que hay entonces necesitamos saber eso y necesitamos saber también si la fase de Dirac es o no distinta de cero ¿cómo vamos a hacer? hombre la gente que hace el Physical Works viene haciendo este negocio hace 40 años vamos a mirar a ellos y ver cómo resolvieron ellos el problema y lo vamos a tratar de hacer igual si no mejor ¿están bien? entonces ellos saben desde hace años que la masa del K-Long es más pesada que la masa del K-Shot ¿cómo lo averiguaron? haciendo pasar caones a través de una materia que la llamaban Regenerator y digamos imponiendo creando una interferencia y conociendo el signo del término de la interacción viendo si la interferencia es constructiva o destructiva sacaban inducían cuál es el signo del otro término nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a pasar neutrinos a través de la tierra es materia para nosotros ¿está bien? es nuestro Regenerator y vamos a combatir digamos el signo que no conocemos del atmosférico más diferente con el signo del Electron-Nutrino Electron-Forward-Scattering-Amplitude que es así lo conocemos vamos a hacer exactamente lo mismo el problema es no es problema es que los neutrinos son weekly interacting cuando ellos hacían experimentos con caones nosotros necesitamos hacer experimentos con neutrinos nuestro baseline va a tener que tener muchos cientos y miles de kilómetros bueno pero para eso tenemos la tierra que es de gratis así que no pasa nada de hecho lo estamos haciendo ahora estamos mandando neutrinos 810 kilómetros desde Formula a Lash River en Minnesota y vamos a mandar a Sanford Lab 1200 kilómetros en el Near Future con el un par de años con el un experimento eso se está haciendo ahora ¿qué hay de CP? en CP vamos a hacer exactamente lo que hicieron ellos ustedes saben que el CP solo puede aparecer en el Appearance Probability nunca en Survival Probability porque Survival Probability están protegidas por CPT el Survival Probability de neutrinos y de antitrinos tiene que ser el mismo porque eso me lo garantiza CPT entonces tenemos que ir a Appearance Appearance son mucho más challenging desde el experimental contra Pugh está bien pero vamos a hacer vamos a comparar Appearance Neutrinos con Appearance Neutrinos y viendo la diferencia entre los dos y sustrayendo efectos de materia que eso es bastante complicado vamos a ver la fase de de violación de CPT hasta ahora ¿sí? esto es el programa que se revende parecería que todo es felicidad en la física de neutrinos pero no nosotros también tenemos nuestros problemas tenemos nuestras ovejas negras tenemos nuestros experimentos que no fit exactamente voy a contar muy poquito de ellos y por qué la madre de todos los problemas es el LSD LSD es un experimento que se hizo en Los Álamos en Estados Unidos del 93 al 98 y fue el primer Appearance experiment hoy tenemos un montón de Appearance experiments en ese momento LSD fue el primero ellos encontraron una cantidad muy pequeña de electroneutrinos en lo que era un beam de miloneutrinos y si eso lo querían explicar con oscilaciones el más difference involucrado era alrededor de one electron ball square más o menos pero ustedes saben que si tengo tres neutrinos y ya ocupé las dos más difference la tercera más difference como mucho es la suma de los dos pero con 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5 a un electron ball no voy a llegar nunca entonces no lo puedo explicar con oscilaciones debería hubo muchos problemas internos en la colaboración esto es para una charla a la noche con mucho así muchos problemas internos en la colaboración un paper un anti-paper peleas y una cosa hubo un paper un PRL back to back paper y anti-paper en el mismo issue de PRL el paper y el anti-paper la mitad de la colaboración de un lado la mitad del otro una cosa interesantísima yo estaba en graduate school y me lo pasaba paper una esperaba las noticias era como la ola pero con historias bizarras como una ola que era toda linda bueno como el asunto no se resolvía de ninguna de las maneras Fermilab se puso serie y dijo nosotros vamos a hacer un experimento que se llama mini-boom y que va a sort out esto completo mini-boom hombre ustedes no miren son muy chiquitas la foto de George W. Bush diciendo accomplished la una y va mini-boom terminó el año pasado presentó los resultados finales en un paper que salió yo creo que en noviembre pasado y donde esencialmente confirman el S&D no pero tiene una anomalía propia sí y que tiene un mass difference de one electron ball square pero un mixing angle que no es lo que explicaría el S&D mini-boom es un problema pero no nos preocupemos porque ahora hay otro experimento que lo va a resolver todo de hecho Fermilab tiene un short baseline neutrino program con tres detectores que creemos que sí lo va a resolver aparte está San Boone pero eso no es el único problema que tenemos tenemos experimentos de reactores que ven evidencia de oscilación y ahí ya no hay con qué darlo ven evidencia de oscilación otra vez que se explican con mass difference de one electron ball square más o menos pero con un mixing angle que no es el de mini-boom que no es el del S&D y eso no es lo peor tenemos evidencia de las neutrinas solares a través de los Valium Experiments que están ahí desde yo que sé desde que yo entré a la carrera de física aseguro que no que no fit y que necesitan otra vez mass difference de one electron ball square pero un mixing angle que no es mini-boom que no es el S&D y que no es reactant de un experimento hay algo ahí que si uno lo mira individualmente es dependiendo de la voluntad y es dependiendo de la psicología mini-boom cierra sus resultados con 4.8 sigma evidence en flavor physics con mucho menos que eso en los decays que hay la gente está aplicando esto con supersimetría el Higgs de 750 vivió con mucho menos que esto si uno lo cree o no vamos a ver en el otro programa pero puede ser que haya algo ahí y hay que prestarle atención me voy apurando porque por ahora hablé mucho de neutrinos y raciones pero no hablé de lo que es la masa de neutrinos sino hablé que es la masa y lo que hice fue dibujarles a ustedes dos mass differences todo el tiempo hablaba de dos mass differences y me cuidé muy mucho de no poner nada en este eje porque las oscilaciones nos mostramos solo dependen de mass differences si yo shifteo el espectro up o down nada cambia respecto a oscilaciones está bien las oscilaciones solo le importan las mass differences no la absolute mass pero esto lo puedo shiftear down con un límite lo puedo shiftear down hasta que toco el piso cuando el neutrino más ligero se volvió massless ya voy a bajar de ahí no puedo eso quiere decir que estoy garantizada que hay un neutrino tan heavy como la square root de la masa de la atmósfera y el neutrino eso lo tengo garantizado pero que neutrino es no lo sé y eso es extremadamente importante está bien estos son dos plots que me grafican la masa de los tres neutrinos como función del square mass del neutrino más ligero para el normal spectrum y para el inverted spectrum eso quiere decir que en el normal spectrum bueno cuando son muy pesados se vuelven degenerados porque las más diferentes son cero comparado con el absolute mass que está bien pero fíjense que en el normal spectrum o sea los que tienen gran contenido de electrón son los más ligeros mientras que en el inverted spectrum los que tienen gran contenido de electrón los que tienen dos tercios y un tercio básicamente son los más pesados y por qué eso va a ser importante porque este jueguito va a terminar exactamente igual que empezó viviendo el espectro del beta decay de los electrones está bien eso es el experimento de Catrin y por qué me interesa eso porque esto es el decay rate del electrón está bien en beta decay si las tres masas son más o menos degeneradas esto se factoriza out está bien y eso quiere decir que el endpoint del spectrum como termina el espectro depende de la masa del neutrino si yo fuese capaz de trazar como termina el espectro perfectamente con mucha mucha precisión tendría una masa una medida de la masa del neutrino el problema es que por cada neutrino solo uno de cada 10 a la 14 neutrino de cada 10 a la 14 electrones disculpen tienen las energías más altas eso quiere decir que si quiero trasear como va esto necesito mucha mucha estadística estos experimentos no son tabletop otra vez son experimentos impresionantes este es el experimento de Catrin en la ciudad de Calzúe que es un experimento realmente impresionante realmente bonito y que empezó a correr el año pasado en junio hizo un test un poco de prueba y desde enero ahora está corriendo data de verdad y vamos a tener los primeros resultados en verano este verano ellos esperan bajar ser sensibles hasta masas de neutrinos un poco por abajo de .2 electron volts el problema es que ellos no son el único timing down y esto es cuando los experimentos tienen este tamaño y toman tiempo para construir hay riesgos muy importantes y este riesgo se llama yo empecé contándoles que había 360 neutrinos por centímetro público del universo del bank y esos neutrinos ahora que tienen masa y hacen fermi motion contribuyen al balance energético del universo eso quiere decir que los experimentos que miran por ejemplo Planck la curvatura de la tierra o la energía total del universo la tasa de expansión del universo tienen una medida de esos neutrinos porque esos neutrinos contribuyen a energía como cualquier otro y esos experimentos me pueden poner una cota en la masa de los neutrinos y eso es lo que hacen cosmología hasta Planck 2015 había desfavorecido las masas exactamente en la región donde Katrin iba a buscar ahora la cosa está absolutamente peor o sea Katrin está peor Planck y Kamlan son completamente rondados toda la parte todo el espectro por donde Katrin va a medir eso quiere decir que Katrin no tiene nada que hacer estos espectros cosmológicos se basan en muchos planos se basan en que los neutrinos no tienen alteraciones extras se basan en que el espectro de los neutrinos es térmico no esperamos nada de Katrin no pero tienen que parar tampoco porque si Katrin encuentra algo sería aún más maravilloso no esperamos que Katrin encuentre nada pero si lo encuentra es completamente rompedor está bien porque eso quiere decir que los neutrinos del Banck no son térmicos o que hay interacciones extras o lo que sea Katrin tiene que medir está bien y ahora para terminar déjenme describir qué es una masa de enfermión porque nos pusimos masa y hablamos pero no ni siquiera definimos qué es la masa de enfermión y eso para mí es la parte más interesante de los neutrinos lo único que dije y digo y sigue siendo verdad es que una masa de enfermión es simplemente una interacción left-right eso es la masa de los enfermiones en general si volvemos como empezamos a los cuatro componentes de mi Dirac Spinner una masa lo que hace es conectarme left-hand right de esta forma left-handed electron con right-handed electron left-handed positron con right-handed positron esto es lo que yo llamo un Dirac Master ¿está bien? acuérdense que CPT me conectaba así el left-handed electron con el right-handed positron esto es lo que hacía CPT o sea Dirac masis me conectan prácticamente CPT me conecta horizontalmente pero si todo lo que le tengo que pedir al modelo standard y si todo lo que yo creo que es una masa es un left-right interaction ¿por qué no voy a conectar un left-handed electron con un right-handed positron? ustedes no lo harían nunca jamás en la vida porque eso viola electric charge entonces ese término no es neutro uff satanás ¿está bien? pero ¿qué pasa si mi partícula no tiene carga? si mi partícula no tiene carga entonces ¿eso qué viola? viola el global quantum number que yo le puse y ese global quantum number ¿de dónde lo saqué? de la nada entonces ¿para qué lo quiero? para mí ¿está bien? básicamente eso quiere decir que en neutrinos y solo en neutrinos o en cualquier neutral fermion que sea un silencio ¿está bien? yo tengo una posibilidad adicional de masa que me conecta al left hand y neutrinos con right hand y antinutrinos y al revés y eso es lo que yo llamo Majorana Master lo llamo Majorana Master porque ese término de masa viola el electron number ¿está bien? pero si ahora quisiera sacar quiénes son los asymptotic states del Hamiltonian quiénes son los estados que se propagan tengo que poner en una matriz todas las contribuciones de masa y diagonalizar como hago siempre tengo que diagonalizar el Hamiltoniano cuando pongo todas las contribuciones de masa y diagonalizo el Hamiltoniano me doy cuenta que hay dos masas que salen dos autoestados de masa un autoestado de masa proporcional a esa nueva masa de Majorana que la supongo muy grande porque no está protegida por ninguna interacción del modelo standard y ustedes saben que todas las masas que no están protegidas tienen correcciones y toman de pronto la escala más alta porque están sujetas a correcciones radiativas todas las que quieran no están protegidas ¿está bien? entonces una masa me va a salir proporcional a esa masa tan gorda tan grande que quería antes y la otra masa me va a quedar suprimida por Powers esa masa me va a quedar la masa de Dirac Square dividido esa masa eso de poner una masa muy alta y la otra muy baja que está bien se llama SISO Mechanism porque es el sube y baja es el mecanismo de sube y baja hago una muy alta y otra muy baja y es una forma muy natural muy estéticamente interesante de explicar por qué los neutrinos son tanto más ligeros que los otros fermiones del modelo estándar hay muchos órdenes para explicar eso me estoy quedando sin tiempo así que no explico pero esa masa tiene muchas consecuencias tengo una nueva escala de física y tengo nuevos procesos asociados a esa física el hecho de que esa masa exista es muy bueno para string theory si a ustedes les importa string theory porque conservar no violar mantener conservada una carga global es muy difícil nosotros sabemos que quantum gravity la va a romper así que nosotros esperamos eso está bien hay dos tipos de SISO y hay muchas formas de implementar eso y por más que yo les diga y yo les venda y de hecho lo sostengo que la masa de mayorana es una forma muy natural muy estéticamente interesante de explicar por qué la masa de los neutrinos es mucho más ligera que la masa de los otros fermiones cargados todo esto que yo llamo naturalness en física se llama naturalness está un poco para mí sobredimensionado está bien esta cosa que ven ahí se llama ornitorrinco es un mamífero que pone huevos que por definición los mamíferos no hacen está bien y esta cosa existe y se propaga por Nueva Zelanda está bien entonces el hecho de que como yo las categorías que yo use lo que yo considere que son las categorías para describir la naturaleza no tienen por qué ser las categorías de la naturaleza misma si el neutrino es o no es una partícula de mayorana no lo voy a decidir yo y mis criterios estéticos ni siquiera toda la comunidad por votación está bien eso hay que ir a un experimento y ver que cómo es si el neutrino es o no es una partícula de mayorana y cómo lo vamos a hacer está bien cómo podemos demostrar que el neutrino es una partícula verdaderamente completamente neutra está bien que todos sus números cuánticos son cero está bien eso es lo que yo llamo una partícula verdaderamente neutra si todos los números cuánticos son cero todos 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 cuando cambio de signo a todos los números cuánticos me quedo en el mismo sitio entonces el neutrino es igual al antineutrino si hay un solo número cuántico que es distinto de cero cuando cambio de signo voy a otro lado eso es un neutrino de Dirac está bien cómo voy a demostrar que el neutrino es efectivamente una partícula completamente neutra está bien voy a contar un Delanquer experiment vamos a asumir que todas las partículas que el standard model describe correctamente las weak interactions y les voy a contar una idea de por qué esto no funciona una idea que no funciona que es muy bonita muy bonita pero no funciona pero que da una idea de por qué todos estos experimentos que uno hace en la cabeza no funcionan nunca cuando uno va al laboratorio si vamos a tomar un peón en el rest frame del peón decae ustedes saben 99% of the time a muon y muon neutrino back to back está bien el muon neutrino es left hand si es un neutrino es left hand ahora acuérdense que elicity ya no es más un good quantum number elicity no es chirality porque los neutrinos tienen masa está bien y tengo que pagar un elicity flip por el caón chirality elicity y chirality ya no son iguales pero ahora lo que voy a hacer es gustear todo el sistema dejar que mi peón decaiga en flight de tal manera que termino igual que empecé ahora todo se mueve para adelante acuérdense el de electrón cuando empecé está bien ahora todo se mueve para adelante de tal manera que transformé mi left handed neutrino en un right handed neutrino pero si el standard model me dice que cada vez que cada vez no que el right handed anti neutrino cuando hit de detector tiene alguna probabilidad de hacer un positively charged muon tiene alguna probabilidad pero si le doy con mucho de la larga lo va a hacer y si es verdad que el neutrino es una partícula neutra que el neutrino de una edad de licidad es igual al antineutrino de la misma licidad entonces como yo gusté todo para adelante si el right handed neutrino es igual al right handed antineutrino mi right handed neutrino también va a ser un positively charged muon entonces todo lo que tengo que hacer es acelerar un pion y dejar que decaiga en vuelo y poner un detector y esperar que salga un positively charged muon no puede ser más sencillo ¿no? ok ¿cuáles son las pegas del experimento? que tengo que hacer revertir el movimiento del neutrino eso quiere decir que el beta la velocidad del pion en el lab tiene que ser mayor que la velocidad del neutrino en el pion rest frame y eso quiere decir si hacen las cuentas que mi pion tiene que tener una energía de 10 a las 5 tgb que es un poco challenging pero aún si lo hiciese si aún si lo hiciese si le pongo ganas y lo hago y dinero y lo que sea que tenga que hacer el experimento no va a resultar porque como dije necesito que hagan el elicity flip y el elicity flip ustedes saben que la ronca está suprimido por powers of mass over energy square está bien o sea que aún cuando logre gustearlos solo una fracción m sobre e al cuadrado de los neutrinos van a tener van a haber hecho el elicity flip eso quiere decir que aún cuando esto esté permitido si está suprimido por órdenes de 10 a la menos 20 y entonces ustedes ya saben por dónde hace agua esto y cómo lo tengo que combatir esto hace agua porque tengo una energía enorme acá si yo quiero que esto ver si el neutrino es una partícula de mayorana o de dirac tengo que bajar la energía y dejar de hacer física de partículas e irme a hacer física nuclear donde tengo energías que son órdenes de magnitud más bajas y donde esto no me va a matar está bien entonces esto va a terminar tengo dos minutos más esto va a terminar haciendo física nuclear cómo voy a hacer física nuclear hay experimentos conocidos que se llaman double beta decay experiment que es donde en un núcleo simultáneamente dos neutrones cambian en dos protones emiten dos electrones y dos antineutrinos está bien es esto que hay si yo mido el recoil del núcleo es decir miro la suma de los momentos de los dos protones y sumo el momento de los dos electrones efectivamente esto se comporta como un for body decay tengo el momento combinado de los dos protones el momento combinado de los dos electrones y los dos neutrinos son efectivamente cuatro cuerpos el espectro es continuo que no les cuento está bien pero ahora si el neutrino es su propia antipartícula existe una probabilidad de que el antineutrino que emití en un decay se reabsorba como neutrino en el otro decay de tal manera que se produzca el double beta decay sin neutrinos emitidos eso se llama neutrino less double beta decay pero si hago la misma cuentita que hice antes y ahora grafico el momento combinado de los dos electrones versus el recoil del núcleo eso efectivamente es un tubo de un decay no hay neutrinos eso quiere decir que el espectro es una delta otra vez tengo que medir una delta versus un espectro continuo y eso es todo lo que hay que hacer si ahora calculo cuál es la altitud de este proceso me doy cuenta y no voy a entrar en detalles que la altitud de este proceso no va como oscilaciones del absolute value del matrix element square sino el square sino el absolute value del square del matrix element eso quiere decir que las dos fases de Dirac de Mayorana que no pintaban nada en oscilaciones acá tienen un rol principal este daño pero eso no nos sorprende porque yo les dije que las fases de Mayorana iban a contribuir solo en procesos donde mi neutrino está obligado a mostrar que es una partícula de Mayorana y este es uno de ellos tiene que mostrar que los antineutrinos son lo mismo y esas fases de Mayorana pueden ser el principio del fin esas fases de Mayorana no voy a entrar en detalles pero hacen que pueda haber cancelaciones o sea yo tengo tres contribuciones tienen masa de Mayorana y eso quiere decir que existe la polaridad que la naturaleza que ha sido tan infinitamente generosa con nosotros hasta ahora nos haga esta vez no lo sea y yo no puedo observar Neutrinolesta o Beta aunque mis neutrinos sean de Mayorana por una cancelación desafortunada eso puede pasar no está excluido pero vamos hasta ahora la naturaleza ha sido fíjense que la tierra tiene justo el diámetro necesario para que vea oscilaciones de atmosferas y neutrinos esto es vamos es que es un milagro casi o sea hasta ahora nos salieron todas esta puede salir o puede no salir hay experimentos de oscilaciones que están midiendo la naturaleza o el Beta y que hay ahora hubo un claim hace muchos años una historia aún más interesante que la del S&D donde la colaboración se partió pero se partió gente que dijo que se descubrió Neutrinolesta o Beta y K gente que no acá también hubo un paper y un anti-paper pero el paper era el spokesperson del experimento de su esposa y todos los demás y hombre yo ahí estoy con mi esposa yo llevo 29 años casada así mi marido con un pico y gracias que dice un pico más un pico menos en tu vida es un pico más allá menos ya está está bien entonces esto no está establecido ese pico ya fue ruled out o sea Kamblansel lo ruled out esa señal se excluyó se excluyó muchos años después porque esta gente tenía el mejor experimento hoy en día tenemos muchos experimentos en esta Vibeta Decay que esperemos que den resultados en el near future y ahora sí no me abuso más y concluyo vimos que en física hay neutrinos en los últimos años hemos sido capaces de decir que si hay tres neutrinos hay tres mixing angles hay dos más differences si es que no hay más está bien puede haber más sorry o sea pudimos medir las dos más differences con una precisión impresionante vamos a ir todavía mejor podemos medir los tres mixing angles ahí están las precisiones este es si van a esta página web es hay tres grupos en el mundo que hacen global tips de neutrinos hay uno en Valencia y este es el de Valencia a ver no porque sean de mi instituto no para mí me parece que los tres grupos dan lo mismo pero estos tienen blogs que son más lindos sí son gente más simpática sí no realmente realmente hay gente muy agradable fíjense que lo que les dije que el último ángulo en ser medido el teta 1 3 es el ángulo que hoy sabemos con mejor precisión pero el programa de física de neutrinos en general y de oscilaciones en particular está lejos de estar agotado necesitamos saber y sería una cosa realmente para mí es la pregunta del millón la pregunta más caliente que tenemos en física de neutrinos hoy en día si los neutrinos son iraco o mayorana tenemos todas estas evidencias ahí arriba que parecen indicar que hay algo ahí en el en el que todavía no terminamos de entender si son interacciones de neutrinos o son nuevas interacciones que no controlamos va a ser igualmente interesante si hay o no neutrinos estériles no hay una pregunta es si hay o no nueva física que me interese entender en ese range y yo creo que esa pregunta es la respuesta ahí es sí necesito saber si el neutrino con less energy content es el más pesado o es el más liviano necesito saber si se ve se viola o no se viola y sobre todo cuáles son las sorpresas que nos espera en la física de neutrinos estos son que yo creo que no se ven estoy segura que no se ven pero cada una de estas palabras que ustedes ven acá supongo que ustedes ven como hormiguitas pequeñitas o es la presbicia mía sí estos son experimentos de física de neutrinos que están ocurriendo ahora o van a ocurrir en el futuro cercano esto es el rango de energías esto es el rango de cross-section esto es la fuente estamos haciendo experimentos de neutrinos con fuentes muy distintas rangos de energías muy distintas y con cross-sections muy muy distintas hay neutrinos donde quieren es una física muy rica y estamos seguros de que el programa va a dar sorpresas en el futuro esperemos que se acabe muchas gracias preguntas ¿nos puedes explicar un poco más sobre la posible nueva física que surge de los experimentos de Minibum y compañía? a ver hay muchos papers en el tema hay nuevas interacciones hay gente que lo explica con nuevas interacciones hay gente que pone muchos estériles hay gente que pone estériles tipo Calusa Klein o Extra Dimensions hay mucha nueva física hay un paper muy muy bonito que sacó la gente de Fermilac Pedro Machado Renata Azul Renata Azul Renata Azul este verano explicando la señal de el problema que tenemos que es no es poco no es poco es que yo por ahora fuimos capaces solo de explicar un experimento a la vez o sea este paper explica Minibum pero dice que LSD está mal y que los reactos nutrientes están mal y que el gallium anomalí no es no tenemos obviamente no tenemos ninguna explicación convincente de todo hay papers muy lindos y los subo más hace un par de años sobre modificación de las relaciones de dispersión o sea donde E cuadrado no es igual a P cuadrado más M cuadrado por ejemplo por Extra Dimensions por ejemplo por otras cosas o sea porque tengo interacciones que no controlo y ese tipo de cosas hay lo que se llama Non-Standard Neutrino Interactions que vos podés tener en general Non-Standard Neutrino Interactions lo que uno hace es poner un For-Firm Interaction que dice que es la integración efectiva de una teoría Higher Dimension y ver lo que pasa o sea hay muchas cosas no tenemos obviamente el hecho de que tenemos muchos modelos que no tenemos ninguno bueno digamos básicamente no hay ninguno que lo explique todo pero también es verdad que no todos los experimentos son igual de consistentes pero los teóricos no somos quienes para tomar unos y otros no entonces pero lo hacemos lo que haces es tomás el que mejor fitea tu modelo eso es pero una vez que yo no conté mucho por los experimentos de reactores DANS y NEOS yo creo que son los más impresionantes porque DANS es un reactor en un ascensor ¿está bien? es eso o sea pongo el detector de neutrinos detecto lo que tenga que detectar lo subo a una plataforma lo subo y vuelvo a detectar y ya está y hago el rayo o sea cancelo todo lo sistemático cancelo todo porque hago el rayo de mi experimento con mi experimento en un ascensor ¿está bien? y hay una anomalía o sea que algo ahí hay o sea incluso para los más creos que no son porque hasta ahora todos los experimentos de neutrinos de reactores la gente decía es que los Nuclea Matrix NM son muy difíciles son muy difíciles o sea esto es muy sucio pero ahí lo cancelo todo porque hago el rayo o sea que hay algo pero no sabemos qué yo supongo que la gente está esperando el short based en el experiment hay tanta física para hacer de la estándar que meterse en esta es muy lejoso pero yo puedo contar cuál es la física que me gusta a mí que son el experimento Dune que va a ser va a explorar un montón de nueva física que exploraría eso por un lado términos de non-standard neutrinos interactions que son de escala más altas y el short based en el programa de formula con tres detectores a 400 600 y un kilómetro o sea tres detectores va completamente o sea establecer si hay o no hay algo ahí y eso es 10 años como mucho yo tengo ¿qué relación puede haber entre los neutrinos y la masa de los neutrinos sobre todo por ejemplo esa masa grande que comentaba de Mayorana y el contenido que sabemos hoy que es grande de materia oscura en el universo ok no para hacer o sea la masa grande de Mayorana o los neutrinos de Mayorana lo que pueden hacer es explicar el vario nacímetro del universo o sea explicar por qué hay materia más materia que antimateria eso es en un plis plas se puede explicar muy fácilmente materia oscura necesitas neutrinos del orden del Ki y Bi y ahí te metes en problemas porque o sea no te sirven los Mayorana porque los Mayorana no hay más o sea los Mayorana son 10 a la 17 Gb 10 a la 15 Gb o sea que cuando llegaste a la escala de materia oscura ya decayeron en Wey todos o sea no hay estos no hay bueno está bien pero si los Mayorana lo que hacen esta fase de Mayorana en los neutrinos de Mayorana Heavy lo que hacen es generar el vario nacímetro del universo ustedes saben que o sea Zaharoff hizo que para crear la diferencia entre materia y antimateria necesitó tres ingredientes si B-Violation B-Violation and departure from thermal equilibrium está bien el Standard Model lo tiene todo pero no los números no le dan los números no le salen pero lo tiene todo está bien neutrinos lo tiene todo y los números le dan pero generan leptons no barrios no puede hacer un barrio nacímetro puede hacer un lepton nacímetro no un barrio nacímetro eso no son bariones está bien los neutrinos lo tienen todo pero generan un lepton nacímetro pero no pasa nada porque uno puede generar un lepton nacímetro y allá a las 10 a las 10 10 a las 9 Gb y sentarse a esperar porque uno sabe que hubo un electroweak phase transition a 100 electron volts que en ese momento hubo es falerones y los cefalerones lo que hacen básicamente es redistribuir todo lo que hay básicamente entonces todo lo que uno hizo en lepton e isimetría lo divide por 3 y lo pone en varian e isimetría hombre podemos sobrevivir una división por 3 ¿si? no es neutrinos pues así dark matter no hay gente que hace warm dark matter y hace dark matter con los estériles o sea hay gente que hace interacting dark matter y dark energy y esas cosas ahí los neutrinos pueden hacer pero yo lo que sí vi y últimamente es con mayorones yo no expliqué lo que son mayorones pero son escalares de cuando uno hace gauged el lepton number si yo hago gauged lepton number el seudonambú el stone boson de eso es un mayorón básicamente eso los mayorones sí porque pueden ser muy light como las acciones y eso puede ser pero es un número que explica otro número claro sea predicciones pocas ¿alguien más? bueno entonces lo que hacemos entonces es que nos quedamos con los estudiantes Patria y yo y los que quieran para discutir con Gabriela profundamente muchas gracias Gabriela de nuevo gracias gracias aplausos